Hola a todos, espero que se encuentren bien. En el video de hoy les traigo la reseña de los nuevos productos Forever de Lebel. Esta es una línea nueva de maquillaje y ¿qué nos dice Lebel acerca de ella? Línea de maquillaje Forever, una fusión única entre maquillaje y cuidado de la piel con productos de larga duración y alta cobertura. Esta línea trae bases con vitaminas, ácido hialurónico e ingredientes naturales especializados por tipo de piel. Además cuenta con polvos, con ceramidas y minerales también especializados por tipo de piel. Así que sin más, empezamos. Vamos a empezar con la base de maquillaje. Esta es la Forever Ultra Mate en el tono beige 220C. ¿Qué nos dice Lebel acerca de esta base? Indica que contiene un complejo anti oleosidad especializado en reducción de la oleosidad y porosa al instante. Vamos a ver si es cierto tanta belleza. Tienen 27 ml en este frasquito. Bueno, es de plástico, no es de vidrio como los otros. En mi rostro solo llevo puesta una crema hidratante normal. Tampoco he aplicado primer para ver la efectividad de esta base. Voy a aplicar primero en todo este lado para hacer la comparación versus el otro lado. A ver, así a primerísima, primerísima impresión con una capa más o menos delgada. No está mal, no está mal, pero siento que como ya vieron casi al final tuve que aplicar un poco más de producto por acá, que es donde tengo más imperfecciones, la veo que es bien ligera. Es líquida y no se siente nada, nada pesada. En lo que son los poritos, bueno, pueden ver en este lado mis poros dilatados y en este lado pues la base ha pasado por encima de los poros. No tapándolos, pero disimulándolos, sí, bastante bonito realmente. El tono como ven es tal cual, es mi tono exacto. Acá en persona se ve exactísimo, exactísimo. Voy a terminar con el otro lado. Listo, con una capa de producto, bueno, una capa generosa podríamos decirle. Ha quedado bastante bien, me gusta. Me gusta, es una base que se siente súper ligera. Sí, la cobertura es bastante decente, obviamente no es súper extra cobertura porque como pueden ver acá mi marquita que ahí sigue, pero bueno, ya saben que eso requiere corrección previa, pero de manera general está bastante bonita. Mis poritos acá están súper disimulados. Obviamente si queremos que quede un poco más natural podemos pasarle una esponjita, una esponjita húmeda y todo eso, pero a mí me gusta este efecto, me gusta que quede así. El acabado es mate, pero no es un mate acartonado, o sea, es el mate que ahora está de moda, que no se te vea pues como la cara de queque. Queda bien bonito, la verdad que sí, sí, me ha gustado el efecto de esta base. Ahora voy a complementar lo que son mis ojeras con este corrector de level, también es el concentré. Me hubiera gustado que en esta línea Forever haya también un corrector, pero bueno, solo hay este. Ahora, el siguiente producto a utilizar es el polvo Forever Ultra Mate, es un polvo compacto, que nos dice Level 100% libre de aceites, controla la oleosidad y minimiza la apariencia de poros todo el día. Este es el tono Caramel 200. Había también otro que era 200, me parece que era Soleil 200, pero decidí comprar este porque me parecía en el catálogo que el Soleil era muy claro, pero me parece que este Caramel ahora es un poco oscuro, pero vamos a probarlo. Este es el empaque, viene con un espejito y viene con este aplicador. Entonces voy a utilizar esto para sellar todo el maquillaje. Obviamente que ahora sí voy a tener una super mega extra cobertura, así que voy a empezar como siempre en este lado para comparar cómo queda con el otro. Sí, ya vi que este tono Caramel 200 es un poquito oscuro, debí comprarme el otro, que creo que era Soleil igual, se lo voy a dejar por ahí. Sí, porque estoy sellando y me está quedando un poquito más oscuro. Así que yo creo que aquí me equivoqué, me equivoqué con el tono. Ok, listo. Muy aparte del tono de polvo que no es el adecuado para mí, a menos que ustedes lo vean perfecto, pero en persona sí se ve un toquecito más naranjita. Bueno, sí ha dejado la piel mate, pero nuevamente no extremadamente que se vea harinoso, o sea, por ese lado la fórmula la considero buena. Sí tiene cobertura este polvo, ojo, o sea, es para complementar una cobertura bastante decente. Igual no se ha metido en mis poritos, mis poritos están aquí. No se ha metido y por ese lado me gusta. Ahora, yo desea aplicarlos con brocha, o sea, me gusta aplicar siempre mis polvos con brocha. No suelo usar mucho ya polvo compacto, pero bueno, quería probar aquí cómo queda este lado aplicándolo con brocha. Lógicamente que con esa esponjita, pues sí tenemos más cobertura, ¿no? Bien, siento que me gusta más la aplicación con brocha. Recuerden siempre que los polvos compactos son para retocar, especialmente si tienen color como este. Por eso es que se aplican con este tipo de esponjitas para ir asentando el color que se haya podido levantar. Pero si es para sellar una base de maquillaje recién puesta, a mí siempre me gusta usar polvo suelto y aplicarlo con brocha. Yo siento que con brocha el acabado ha quedado como que más natural, sí. Colocándolo con esta esponjita encima ha quedado más cargado, se ve más cargado, sí. No mis poros tapados, pero se ve de hecho mi piel más cargadita. Entonces, en mi opinión, prefiero usarlos con esta brocha. Ahora, este color que es el Caramel 200 es un poquito más oscuro que mi tono de piel. Así que si eres un poquito más oscurita, este tono va para ti. Yo me hubiese comprado uno anterior, sí, pero me equivoqué. Como les digan, el tono no siempre es cierto y bueno. Pero la fórmula sí está buena. La fórmula me gusta. Es un mate bonito, no demasiado pesado y siento que la aplicación con brocha queda mucho más natural. Ahora pasamos a lo que es el rubor. Me encanta el empaque. Se ensucia súper rápido, como pueden ver de huellas, pero es súper elegante. Yo creo que es bastante parecida a los de Natura 1. ¿Qué nos dice Lebel acerca de este rubor? Forever Blush indica que contiene complejo antioxidante, color natural de larga duración con vitamina E. Yo compré en el tono Abricot Doré. La verdad que nunca había usado ningún rubor de Lebel, pero estos son los que ya habían antes. Simplemente que les han cambiado de nombre y ahora se llaman Forever, pero son los que habían antes, tal cual. Incluso está el nombre del tono. Este es un color, pues es un coral bien, bien. Es un coral quemado, sí. Es un tono cálido. Viene con esta brochita que ya les he dicho, señores de velcro, cámbienlas porque estos son pelos de escobo. O sea, no te apliques el rubor con estas brochitas que vienen acá porque son terribles. Así que yo voy a utilizar una brochita. Es una de Sica, que está un poco viejita, pero funciona súper bien. A ver, este es un tono bien cálido. La verdad que no combina con mis sombras, pero no importa. He aplicado unas dos capitas que acá, visto en persona, se nota bonito. Se nota bonito, no se nota tan ligero, pero tampoco tan cargado. Pero ya saben que para efectos de video hay que exagerar porque si no, ustedes no lo van a poder ver. Porque estas luces se comen todo. Así que así es como se ve bonito en persona. Un rubor no natural, pero se nota que te has puesto rubor sin exceso. Voy a aplicar un poco más para que para efectos de video se pueda notar mejor. Bien, he tratado de ponerme bastante producto, pero siento que hasta acá no más da. Bueno, ya estoy en personas y estoy bien bien naranjilla y lógicamente acá en cámara pues ahora sí se ve. Ahora pasamos a el labial. Este es el que he comprado. Tiene el mismo empaque que los Infini, que los Rouge. ¿Qué nos dice Levelle acerca de este labial? Contiene complejo antioxidante para máxima suavidad y cuidado que no reseca los labios. Bueno, esto lógicamente es de acabado mate y no transfiere. Vamos a ver. Ah, este es en el tono Exquisite Forever. Wow, es mega, mega pigmentado. Tiene bastante pigmento. Vamos a dejar que se seque mientras termino mi maquillaje de ojos. Listo, ya el labial secó. Más o menos han pasado como unos seis minutos hasta que secó completamente. No transfiere. Es igual a los Infini Absolute. Me da esa impresión. También no se siente sobre los labios. Es súper cómodo. Y bueno, ya saben que este tipo de labiales dura hasta que comas algo grasoso, ¿no? Bueno, vamos a los pensamientos finales acerca de esta línea Forever. Me ha gustado. Me ha gustado mucho tanto la base como el polvo aplicado con brocha. La base es en el tono Beige 220C. Es mi tono exacto. Y este polvo es el tono Caramel 200, pero me queda un poquito oscuro. Es un tono amarillo, pero yo siento de que este tono es un tono más oscuro que mi tono de piel. Me debí comprar otro tono que me parece que es el Soleil 200. Es también 200, pero es un tono un poquito más claro. El efecto de ambos es un mate, mate bonito, como pueden ver acá. No he usado primer y no se han metido en mis poros. Por eso me gustan bastante. Lógicamente, yo cuando me maquillo, uso siempre primer para disimular mis poritos. Así que de momento me han gustado bastante la fórmula de los dos. El rubor, bueno, me encantó el empaque. El color es bastante bonito. También es el Abricot Doré. Es un color bastante bonito. Obviamente no va con todos los tonos de mi maquillaje, pero bueno, este video es para probar. La fórmula, sinceramente, me parece la de un rubor normal. Nada del otro mundo. Los rubores de Lebel son caros. Salen caros. Lógicamente, yo como consultora lo puedo comprar con descuento, pero no deja de ser caro. No deja de ser caro estos rubores. Entonces, no sé, siento de que la fórmula es un poco normal para el precio que tiene. No es malo, ojo, pero si vemos de relación calidad-precio, pues sí son caros. Ahora, el labial, me da la impresión que son como los Infini Absolute, mate. También me gusta, ya saben que me gusta todo lo que quede mate, lo que no transfiera. Igual, los labiales de Lebel son más caros que los de Icosai, son Jessica, pero siento de que estos son más hidratantes. Comparándolos con los Infini, los Infini Absolute, yo siento de que esos como que rellenan los labios. Se sienten muy, muy confortables. Este también siento a los labios bastante confortable. No siento la fórmula, siento esa sensación de labios muy, muy cómodos. Y me estaba olvidando de los esmaltes. También han lanzado unos esmaltes Forever Stay. Es el que llevo puesto ahora. Es en el tono Forever Rose. También ya se los había mostrado en mis redes sociales. Es un esmalte, pues, de siempre, ¿no? De toda la vida. Me lo apliqué ayer y de momento está, pues, intacto. Ya saben que este tipo de esmaltes, pues, al no ser gel y nada de eso, pues, te duran 3 días intactos, 4 días a lo mucho. Y bueno, el color está bien bonito. Siento que también combina con el labial y maquillaje de ojos, pero no con mis mejillas. Pero bueno, la idea de este video nuevamente es probar. Y esto ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya servido para decidirse en sus compras. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense un montón. Chao.